Meditación para el día de hoy, 20 de octubre. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4.15 Muchos cristianos permanecen raquíticos y limitados en las cosas espirituales de tal manera que año tras año tienen la misma estatura y no progresan. No se ve en ellos ninguna señal de progreso o de interés espiritual. Existen, pero no crecen en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sin embargo, deberíamos estar satisfechos con permanecer en la hierba cuando podríamos dar un paso adelante y ser espiga y finalmente madurar en el grano lleno en la espiga. Deberíamos quedar satisfechos con crecer en Cristo y decir, ¿Soy salvo sin desear conocer en nuestra propia experiencia más de la plenitud que se encuentra en Él? No deberíamos ser así. Como buenos comerciantes del mercado celestial, tendríamos que anhelar ser enriquecidos en el conocimiento de Jesús. Es muy bueno cuidar los viñedos de los otros hombres, pero no debemos descuidar nuestro propio crecimiento y madurez espiritual. ¿Por qué en nuestros corazones ha de ser siempre invierno? Necesitamos, es verdad, una estación de primavera para la cementera, pero ansiamos que llegue también el verano, que nos traerá la promesa de una cosecha temprana. Si queremos crecer en la gracia, tenemos que vivir cerca de Jesús, en su presencia, madurados por la luz del sol de su sonrisa. Tenemos que mantener con Él dulce y santa comunión. Tenemos que dejar de mirar su rostro desde lejos y acercarnos a Él como lo hizo Juan y recostar nuestra cabeza en su hombro. Entonces nos hallaremos progresando en santidad, en amor, en fe, en esperanza, sí, en cada uno de estos preciosos dones. Así como el sol sale y primero alumbra con su luz las cimas de las montañas, presentando al ojo del viajero uno de los espectáculos más encantadores, así también una de las contemplaciones más encantadoras del mundo es el resplandor de la luz del Espíritu sobre la cabeza de un santo. Como Saúl, este creyente se levanta en estatura, pero espiritual, por encima de sus compañeros. Como los poderosos alpes cubiertos de nieve, refleja los rayos del sol de justicia sobre sus elegidos y lleva el brillo de su esplendor a lo alto para que los hombres lo vean y glorifican al Padre que está en los cielos.